Amarte a ti Pero te duele, porque yo temo que te llegue a perder Y te lo digo, porque yo todo te lo he confiado a ti Te quiero tanto, que nunca he pensado en cambiarte mujer Estoy conforme, y tú eres la única que me gusta a mí Porque me quieres, por amor Y siempre buscas, lo mejor para mí Porque comprendes corazón, que soy un hombre Que vive solo por ti Te quiero, te amo, te adoro, te rida Siempre he respetado tu imagen divina Te llevo en mi mente, de noche y de día Eres mi presente, y yo tu alegría Y vuelve de siempre Pedro Muriel Israel Tavera, María Eugenia Y Ludi Rástica, con cariño Gracias mi amor, por permitirme conocerte Mi corazón estaba inerte, y tú me hiciste revivir Nunca habrá fin, nos amaremos para siempre Si somos seres diferentes, pero sabemos convivir Y te agradezco, por darme la oportunidad solo a mí De amarte tanto, y quererte siempre coloca pasión Eres lucero, que alumbra mi camino, mi realidad Por eso pienso, que seremos la pareja más feliz Porque te quiero, te amo, te adoro, mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video